El 31 de julio de 1926, el mal gobierno mandó cerrar las iglesias y obligó a Dios a marcharse de su propia casa. Lo siento, me tengo que ir. Dios castigará al hombre mezquino que por salvar a su hijo provocó la muerte de los otros hijos de Dios. Tú los mataste, o por diente por diente, con la muerte de tu hijo Aureliano ya comenzaste a pagar. Vivo estás en este mundo solo para pagar tus culpas. Sobre tus hijos caer al castigo. Es el desierto Aureliano. Es la iglesia. La iglesia es un regalo para Dios. Cuando esté terminada, vamos a llamar a Dios con la campana. Él nos mostrará su luz y nos dirá que estamos perdonados. Ponte a pintar antes de que se te olvide. Quiero salir de verdad. La tierra te hace daño. Papá dijo muchas cosas que no son verdad. Hay una guerra allá afuera. Por una vez, porque quiero ver gente. Pero una mujer. Maldito aquel que no mantiene en vigor las palabras de esta ley y todo el pueblo de Iramel. No me encierre otra vez. Maldito aquel que desprecia a su madre y a su padre. Y todo el pueblo de Iramel. Me voy a morir por tu culpa. ¡No! ¡Mamá! La señal. Todos se van a ganar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cuando esté adentro, tocas la campana. Que Dios sepa que los tres, ¿verdad? Arrepiéntete.